España debe ganar a Kosovo para meter en presión a Suecia e intentar clasificarse por la vía directa a Qatar 2022. Si España no gana se metería en un buen lío y debe ganar ante Kosovo y esperar un pinchazo de Suecia para intentar esquivar la repesca. España todavía no tiene asegurado el Mundial. Una eliminación significaría una gran decepción, aunque ha habido muchas. España lleva sin quedarse fuera de un Mundial desde 1974. En 1974 la selección se quedó fuera del Mundial de Alemania, pero tampoco fue al Mundial anterior, al de México, 70. Se perdió los Mundiales consecutivos. También volvió a los Mundiales en el 78 y para colmo, Austria nos ganó 2-1 y nos quedamos fuera en fase de grupos, siendo superados por los austriacos y los brasileños. Tiempo después, en el Mundial de 1990, no tuvimos mucha suerte y perdimos por sorpresa en octavos de final contra Yugoslavia en Verona, Italia. Otra mala experiencia de la que tuvo que reponerse la selección. Fuera de los Mundiales, la gran catástrofe histórica de la selección sucedió en septiembre de 1998. España perdió ante Chipre por 3-2 en un partido clasificatorio para la Eurocopa. La selección de Javier Clemente defraudó en Chipre y recibió tres goles contra un equipo aficionado por aquella época. Clemente salió más ofensivo que nunca con Raúl Luis Enrique y Morientes y al final perdió el partido decisivo para su futuro en la selección.